Que en Manantial somos más que bendecidos ¿Cómo estamos Manantial? Más que bendecidos, agradecidos con Dios Por la oportunidad que nos da de estar en su casa Yo creo que este nuevo año Dios nos recompensa, puedes decir amén Él nos recompensa y nos da manos llenas Yo creo que sus promesas permanecen No importa lo que esté pasando alrededor de nosotros No importa quien esté en el gobierno Volteame a ver por favor No importa que esté pasando alrededor del mundo entero Hay un Dios que es más grande Él es Rey de Reyes y Señor de Señores Él está sobre cualquier gobierno Él está sobre cualquier autoridad Su nombre es Cristo Jesús Puedes decir amén Si tú lo crees, di amén Nosotros creemos en esa soberanía de un Dios Que obra todo para bien Quiero leer contigo esta tarde Mateo capítulo 6 Mateo capítulo 6 abre la palabra del Señor Vamos a leer juntos Mateo capítulo 6 vamos a empezar En el versículo 9 y 10 Así dice la palabra de Dios Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Mateo 6 versículo 9 y 10 Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra Venga a tu reino Hágase tu voluntad Así como en el cielo Así como en el cielo Así también en la tierra Y conmigo venga a tu reino Cierra tus ojos conmigo Vamos a orar Padre te damos gracias Porque tu palabra es vida y bendición Tu palabra es verdad Y nos lleva Señor a una confianza plena De que estamos seguros en ti Espíritu Santo Usa mis labios en esta tarde Todo lo que no es tuyo En este momento lo cancelamos Todo pensamiento que no es tuyo En nombre de Cristo Jesús Lo llevamos cautivo A la autoridad de Jesús Declaramos libertad en este lugar Padre te pido que en cada corazón Tu palabra de fruto Señor habla a nuestro corazón Sé tú en nosotros Espíritu Santo Bienvenido a este lugar En el nombre de Cristo Jesús Puedes decir amén Mira yo creo que Dios siempre llega A los lugares donde Él es bienvenido Yo creo que Jesús Siempre llega al lugar Cuando tú lo invitas a ser parte de algo Acabamos de leer ahorita En Mateo capítulo 6 Y dice la palabra del Señor Venga a tu reino Parte de la oración Que Jesús nos enseña a orar Y le enseña a sus discípulos Es decir ven Señor Ven y se parte Toma tu lugar Ven y se rey de mi corazón No solamente ven y sígueme A lo que yo voy a hacer Sino ven Señor Toma tú tu lugar Cuando tú le das a Dios su lugar Y Él es rey de tu vida Su amor te alcanza Su amor te guía Su misericordia va delante de ti Pero para poder decir Señor Venga a tu reino Tienes que creer No creer a medias Volte a ver por favor No creer cuando las cosas Solamente te van bien Es creer en fe Y siempre estar confiado Que Él tiene planes de bien Alguien puede decir amén Alguien diga conmigo Yo creo Yo creo en Dios Y en lo que Él tiene para mi vida Entonces yo camino confiado Hay una certeza en mi corazón No importa lo que esté pasando alrededor No importa lo que esté pasando En la capital No importa lo que esté pasando En mi economía Yo creo en un Dios Que siempre va delante de mí Y yo confío en Él ¿Alguien ha visto Que Dios siempre llega a tiempo? ¿Alguien ha visto La fidelidad de Dios? Yo quiero invitarte A que tú camines Esta mañana Tú camines Esta semana Sabiendo que Él va Enfrente de ti Que creas en Él Que confíes en Él Cuando caminamos De esa manera Decimos Señor Venga a tu reino Ya no quiero vivir A mi manera Yo quiero vivir A lo que tú tienes para mí Vamos a la palabra de Dios Vamos a Colosenses Capítulo 2 Colosenses Capítulo 2 Vamos a leer Versículo 13 Al 15 Colosenses Capítulo 2 Yo creo que la palabra de Dios Merece respuesta Así que si estás despierto Conmigo Di oye Quiero ver la gente Despierta hoy Recibimos palabra del Señor Él va a hablar a nuestro corazón Colosenses Capítulo 2 Versículo 13 Al 15 Y a vosotros Estando muertos En pecados En la circuncisión De vuestra carne Os dio vida Juntamente con Él Perdonándoos Todos los pecados Anulando el acta De los decretos Que había contra nosotros Que nos era contraria Quitándola de en medio Y clavándola En la cruz Y despojando A los principados Y a los potestades Los exhibió Públicamente Triunfando Sobre ellos En la cruz ¿De quién está hablando? Dice Triunfando Sobre ellos En la cruz ¿Quién triunfó En la cruz? Jesús es Rey Porque Él ha triunfado Sobre cualquier situación Sobre tu peor pecado Sobre tu peor fracaso Jesús Ha venido Y darte vida Juntamente Con Él Muchas personas Se ponen diferentes Banderas Durante este tiempo Pero déjame decirte Que la bandera Que nosotros cargamos Es la bandera De la cruz Jesús vino Y murió Y Él es Rey Y Señor de señores Dice Haciendo públicamente En la cruz Delante de todos Él dijo Mi amor por ti Es más grande Que tu pecado Él triunfó Sobre cualquier situación En tu vida Sobre cualquier temor Que tú estés pasando Sobre cualquier situación En tu matrimonio Con tus hijos Él vino a morir Para darnos Una nueva vida Pero tienes que decirle Jesús Sé Rey de mi corazón Mira muchos de nosotros Decimos que creemos Pero cuando viene Una dificultad Dejamos de creer Vamos sonríe Muchos de nosotros Decimos que creemos Pero al momento Que la persona Que está enseguida De nosotros No cree con nosotros Dejamos de caminar Cuando creemos En Jesús Y caminamos En fe Empezamos a avanzar Dí conmigo Yo creo Empezamos a avanzar En lo que Él tiene Para nuestra vida Empezamos a caminar En lo que Él tiene Para nosotros El creer Nos hace avanzar Mi abuelo Él por muchos años Trabajó en la aduana Muchos años Trabajó en la aduana Y Él empezó A ir a la iglesia cristiana Lo empezaban a burlar De Él Hace aproximadamente 40 años Empezaban a burlar De Él No sé si te ha pasado esto Ya se volvió Aleluya O ya empezó A ir a la iglesia Mira ahora se cree Que Él es más santurrón Que nosotros En ese entonces En la aduana Había mucha mordida ¿Saben lo que es mordida? Tenía mucho dinero La casa que Él tenía Está enfrente De bachilleres 5 Toda la he visto Ahí en Juárez Es una casa amarilla Todavía está De ese color Enfrente de bachilleres 5 Y es una cuadra Era una cuadra Es una cuadra De casa Como 7000 a 8000 Pies cuadrados Y cuando Él viene Y le entrega su vida A Cristo Vende todo Y empieza a ayudar Y empieza a ayudar A gente de la calle Le paga operación A niños Que no podían ver Empieza a ayudar A muchas personas Y que crees que pasa Cuando empieza a dar Todo lo que tenía Su familia Se hace a un lado De Él Tú estás creyendo En Dios Tú estás haciendo eso Eso es lo que tú Quieres hacer Le decía Anchito Pero nosotros No queremos hacer eso Nosotros todavía Queremos andar en el party Nosotros todavía Queremos hacer todo Su familia no iba Con Él a la iglesia Pero Él Decidió creer Él decidió ir a la iglesia Aunque su familia No iba a la iglesia Le estoy hablando A alguien aquí Esposo, esposa, mamá Papá que estás aquí Vas a la iglesia Porque crees En quien Él es No importa Quién está contigo Cuando tú crees Tú empiezas a caminar En el reino de Dios Di conmigo Venga a tu reino Empezamos a caminar Y empezamos a andar 40 años después Hoy Toda su familia Escúchame Toda su familia Sirve a Cristo Toda su familia No estoy hablando La mitad de los hijos La mitad de los nietos Toda la familia Los siete hijos Que tiene Todos sirven a Dios Escúchame Todos los nietos Sirven a Dios Porque Él decidió Creer Estás hablando Estás entendiendo Lo que el Señor Está hablando Es importante Porque decimos Señor Venga a tu reino Yo tengo que creer Y caminar En lo que Él ha puesto en mí Tienen nietos Que están en el ministerio Yo soy fruto de eso Di conmigo Venga a tu reino Pero cuando Él empezó A caminar La gente que estaba Más cercana a Él Se fue a un lado No porque la gente Que está alrededor De ti no crea Quiere decir que Dios No está contigo Cuando Él dice Señor Venga a tu reino Dice Señor Padre Mi familia Está en tus manos Alguien puede decir Amén Mi matrimonio Está en tus manos A lo mejor Ellos no lo ven A lo mejor Ellos no lo entienden Pero yo quiero Que seas Rey Señor Dejas de tratar De ayudar a Dios Y empiezas a decirle Señor Yo creo que tú Vas a sobrar Todo para bien Mira lo que dice En Juan capítulo 8 Juan capítulo 8 Vamos a ver Palabra de Dios Versículo 31 al 36 Dijo entonces Jesús a los judíos Que habían creído En Él Si vosotros Permanecéis En mi palabra Seréis verdaderamente Mis discípulos Si permaneces En mi palabra Y conoceréis la verdad Y que dice ahí La verdad Os hará libres Le respondieron Linaje de Abraham Somos Y jamás hemos sido Esclavos de nadie Como dices tú Seréis libres Como muchos de nosotros Hablamos y propensamos Como si yo no soy Esclavo de nadie Yo soy libre Jesús le respondió De cierto De cierto Os digo Que todo aquel Que hace pecado Esclavo es del pecado Todo el que hace pecado Es esclavo del pecado Y el esclavo No queda en la casa Para siempre El hijo Si queda para siempre Así que Si el hijo Libertare Seréis Verdaderamente Libres Tú y yo No podemos dejar Nuestra naturaleza Pecaminosa Tú y yo No podemos dejar De pecar Tú puedes decir Si yo dejo Estas cosas Puedo dejar aquello Pero nuestro corazón Dios lo conoce Jesús vino A ser rey Sobre nuestra vida Y le dice Si tú te entregas A mí Le dices Ven y ser rey De mi vida Dejas de pecar A ver si tú Puedas entender esto Mira volteame a ver Por favor Yo crecí en la iglesia Cuando crees en la iglesia Te acostumbras a ver De todo Te acostumbras a ver A la hermana Juanita Que le gusta danzar En la adoración Te acostumbras a ver A la persona Que dice que cree Pero que su vida No habla de ese testimonio Te acostumbras Te acostumbras a ver Y muchas veces Sin darte cuenta Empiezas a caminar En otras personas En duda En vez de realmente En fe No porque una persona Dude y deje Y esté caminando En pecado Quiere decir Que tú tengas Que caminar en pecado No porque la persona Alrededor de ti No camina en integridad Quiere decir Que tú tienes que dejar De caminar en integridad Ni conmigo yo creo Cuando yo creo En Jesús como Señor Yo le digo Padre ven Quita esto Yo no puedo cambiar esto Pero tú puedes cambiar Yo no puedo perdonar esto Yo no puedo Señor Dejar esto Pero tú puedes Y conmigo venga tu reino Cuando tú crees en eso Entonces entiendes Lo que dice Juan Capítulo 1 Versículo 12 Dice Más a todos los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios A los que creen A los que obedecen A ellos les dio potestad De ser hijos de Dios ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres ser hija de Dios? Entonces te invito A que tú creas En el sacrificio Que hizo Jesús Él es Rey de Reyes Él es Señor de Señores Y cuando tú le dices Padre perdóname Por mis pecados Él quiere darte Una nueva vida Yo sé que tú Estás escuchando esto Y a varios de ustedes Su corazón ahorita Está palpitando más fuerte Porque es tiempo De venir al Rey Es tiempo de decir Señor ven Y haz conmigo Como tú quieras Te entrego mi vida A veces yo le decía A Dios Padre Yo quiero servirte Pero de esta manera ¿A quién le ha pasado esto? Señor Si tú das esto Entonces yo creo en ti Y déjame decirte Que la fe en Dios No es ver para creer Es empiezas a creer Y empiezas a ver Antes de poder ver Tienes que empezar a creer Y caminas en lo invisible ¿Alguien está listo? Este 2021 Para caminar en lo invisible De Dios Empiezas a creer Mis hijos van a servir a Dios El Señor me va a dar Para dar El Señor tiene planes De bien y no de mal Y empiezas a caminar En sus planes No tus planes Entonces te dejas De estresar tanto Te dejas Dejas de preocupar tanto Puedes confiar Cuando yo Aprendí a nadar Le dije a mi padre Estábamos en Morelia Michoacán Morelia Michoacán Un lugar precioso Lago de Pascuaro Un lugar precioso Un lugar que se llamaba Caracha Nombres preciosos Verdad en México Y todo eso Estamos ahí Estamos en lugar De vacaciones Mi papá estaba Bajo una cascada Así llegando Y yo como Como buen hijo Verdad Llego y Papi, papi, papi Papi Llévame a nadar Papi Llévame a la alerca Papi Quiero dame a la alerca Papi Allá en aquel lugar Estaba como de 10 a 12 pies Mi papá estaba descansando Allá en un lugar Quédate aquí Papi por favor Llévame a nadar Dígóndale No me dice ¿Quieres aprender a nadar? Sí papi Llévame Llévame A lo donde está Lo hondo Llévame a donde está Lo hondo Escucha por favor Llegamos a ese lugar A una alerca Para mí se me hacía enorme Había una Un resbaladero Donde caías En ese lugar Enorme Un resbaladero enorme Y vamos subiendo Paso por paso Me lleva hasta arriba Y me toma en sus brazos Tengo yo como 6, 7 años Me toma en sus brazos Y bajamos del resbaladero Agárrate fuerte Agárrate fuerte Llegamos ahí Y cuando caemos 10 o 12 pies Me suelta ¿Cuántos crecieron Con esa generación? Y conmigo Venga a tu reino Llegamos a ese lugar Y fue un me suelta Y empiezo yo Y él está Mueve tus manos Y tus pies Y luego acá en la esquina Está la pastora Está mi madre ¡Juan José! ¡Juan José! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! Mueve tus manos Y tus pies Mueve tus manos Me empiezo a acercar Más a él Estoy acercándome a él Y cuando ya estoy Así cerquititas de él Se hace para atrás ¡Papi! ¡Me estoy ahogando! ¡Me ahogo! ¡Me ahorca! ¡Ah no! Eso no es otro Mi mamá está gritando ¡Te voy a divorciar! ¡Vas a ver! Así me lleva hasta la orilla Salimos de la orilla ¡Ay papi! ¡Ay papi! ¡Ay papi! ¡Ay papi! ¡Ay papi! Mi mamá ¡Mira! ¡Ay! ¡Mira! ¡Cómo eres! ¡Tú cómo eres! ¡Cómo eres! ¡Ay papi! ¡Ay papi! Mi papá Ya sabes nadar Déjame descansar El siguiente día Me la pasé En ese lugar A veces que le pedimos a Dios Llévame a lo hondo Lleva a lo profundo Quiero conocerte Nos lleva a lugares Y no entendemos ¿Por qué nos sentimos Como que nos vamos a ahogar? ¡Sigue caminando! ¡Sigue creyendo! ¡Mueve tus manos mi hijo! ¡Mueve tus pies! ¡Sigue caminando! ¡Sigue avanzando! Que los planes que él tiene para ti Es para que tú puedas salvar a otros Te vuelves salvavidas Cuando empiezas a aprender a nadar Y muchos de nosotros Señor ven y sálvame Estoy buscando un salvavidas Y lo que Dios quiere es que nades Para que empieces a llevar a otros Al camino que él tiene para ellos ¡Venga a tu reino! Es decir yo creo Aun cuando siento que me estoy hundiendo Aun cuando la situación no está cambiando ¡Venga a tu reino! Yo creo y confío en ti Él es un buen padre Dentro de todo eso Que yo me estaba ahogando Yo sabía que mi papá No me iba a dejar que me ahogara Aunque estaba frustrado Aunque estaba moviendo Aunque estaba La pastora gritando Yo sabía Tú sabes que Dios no te va a dejar Tú sabes que tu padre te ama Esa es tu confianza Es tiempo de volver a creer Este año 2021 Venga a tu reino Es tiempo de tener confianza Si él te proveyó Y si él te dio la beca Él la va a seguir haciendo Si él te proveyó Y él está enfrente de ti Cualquier situación en tu vida Él es a quien servimos Deja de vivir en temor Ya no tengas temor ¿Y qué se me pasa esto? ¿Y qué se me pasa lo otro? ¿Y qué se me pasa esto? Escucha Confía en un Dios que te ama Confía en Él La palabra del Señor nos dice Nos dice en Filipenses Efesios Perdón Efesios capítulo 1 Efesios capítulo 1 Versículo 15 al 23 Quiero que tomen notas de esto Y quiero que te lleves estas llaves En tu corazón Efesios 1 Del 15 al 23 Por esta causa también Yo habiendo oído De vuestra fe en el Señor Jesús Está hablando Pablo Y de vuestro amor Para con todos los santos No ceso De dar gracias por vosotros Haciendo memoria De vosotros en mis oraciones Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé espíritu De sabiduría Escucha Espíritu de sabiduría Y de revelación En el conocimiento de Él ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la revelación? En conocerlo a Él Alumbrando los ojos De vuestro entendimiento Para que sepáis Cuál es la esperanza A que los ha llamado Y cuál es la riqueza De la gloria De su herencia En los santos Y cuál es la super eminente Grandeza de su poder Para con vosotros Los que qué Creemos Según la operación De poder de su fuerza La cual opera Operó en Cristo Resucitándole de los muertos Y sentándole a su diestra En los lugares celestiales Sobre todo principado Escucha esto Sobre toda autoridad Sobre todo poder Y señorío Sobre todo nombre Que se nombra No sólo en este siglo Sino también en el venidero Sobre todas las cosas Y sometió Todas las cosas Bajo sus pies Y lo dio por cabeza Escucha esto Por cabeza Sobre todas las cosas A la iglesia Todo dominio Toda autoridad Está sobre él Y es la cabeza De quién De la iglesia La cual es su cuerpo La plenitud de aquel Que todo lo llena En todo Él lo llena todo Él es la cabeza De todas las cosas En dónde En la iglesia Si tú y yo decimos Este 2021 Yo creo en Dios Y yo confío en Dios Tengo que ser parte De la iglesia Digo tengo que ser parte De la iglesia En la iglesia Es donde él es la cabeza No dice En la nación De Estados Unidos No dice En la nación De México ¿Me estás entendiendo? ¿Dónde él es cabeza? Oh yo quiero que Entiendas esto Él tiene todo dominio Él tiene toda autoridad Pero si tú lo haces A él cabeza De tu vida Todo lo que hagas En todo lo que caminas Su reino Se empieza a establecer A través de su iglesia Yo espero que tú Entiendas esto Empiezas a caminar En tus hijos En tu matrimonio En tu trabajo Sabiendo que él es rey No confiamos No dependemos del hombre Confiamos Y dependemos de Dios Pero para depender de Dios Tengo que dejar de depender De mí Tengo que dejar de tratar De mover las cosas Y tengo que confesar Mi pecado Y decir Jesús Cambia Mi naturaleza Dame tu vida Cuántos de aquí ¿Cuántos de aquí creen En Jesús? Si tú y yo creemos En Jesús Es tiempo de confiar En Jesús Dice la palabra El Señor En Hebreos Hebreos capítulo 10 Versículo 35 Al 39 No perdáis No perdáis pues Vuestra confianza Que tiene grande galardón Porque os es necesario La paciencia Para que habiendo Hecho la voluntad De Dios Obtengáis La promesa Porque aún un poquito Y al que ha de venir Vendrá Que dice ahí No tardará Versículo 38 Porque aún un poquito El que ha de venir Vendrá Más el justo Vivirá por fe Y si retrocede No agradará A mi alma Pero nosotros No somos De los que retroceden Para perdición Si los que tienen fe Para preservación Del alma Alguien puede leer Versículo 39 Conmigo Quiero que lo leas Y lo creas Pero nosotros No somos De los que retroceden Para perdición Sino de los que tienen fe Para preservación Del alma Sigue caminando Sigue avanzando Mi fe Cuando yo digo Yo creo en Jesús Me hace avanzar Creer en lo que Él tiene para mí Pero cuando yo estoy Confiado en Él Yo me anclo En sus promesas Yo no me muevo Yo estoy parado En la roca Esto es lo que Él dijo Aquí es donde yo estoy Voy a caminar En su promesa Mi papá no hace esto Mi mamá no hace esto Mi familia no hace esto Como decía mi abuelo No importa si tú vienes O no vienes Yo voy a adorar a Dios Y algún día vas a llegar Aquí a la iglesia Conmigo 40 años después Estamos sirviéndole a Dios En este lugar Hay personas que tienen Que activar su fe Y creer Dios nunca va a dejar A su pueblo avergonzado Dios no te va a dejar Avergonzado Yo confío en Él Isaías dice La palabra del Señor Capítulo 26 Versículo 3 y 4 Tú guardarás En completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera Porque en ti Ha confiado Confiado en Jehová Perpetuamente Porque en Jehová El Señor está La fortaleza De los siglos Conmigo yo confío Cuando decimos Venga a tu reino Es decir Yo creo En quien Jesús Él pagó Por mis pecados Él quita Toda envidia Él quita Todo orgullo Él quita Todo dolor Él quita Mi pecado Me va a sentar En lugares celestiales Junto con Él Cuando decimos Señor Venga a tu reino Lo que estamos diciendo Es yo confío en ti Porque confío en ti Y me voy a parar aquí Yo no me voy a divorciar Estoy hablando A alguien esta tarde Yo me voy a parar aquí Yo no voy a dejar De interceder Yo me voy a parar aquí Ese Dios que ha prometido Estar siempre conmigo Está conmigo Aún en este momento Pero me estoy ahogando Sigue moviendo tus manos Sigue moviendo tus pies Dios está llevando A un lugar No está llevando A otro lugar A ese lugar Donde dependemos Solamente de Él Y escúchame En ese lugar Es el lugar más seguro Cuando Él está Cuando Él te dice Escúchame Escúchame Yo sé que has tratado De hacer diferentes cosas Hay personas aquí Que están batallando Porque quieren cambiar La situación Quieren cambiar La circunstancia Quieren que esto No suceda de esa manera Y yo quiero que entiendas Dios En su bendita palabra Nos dice Yo estoy contigo siempre Puedes decir conmigo Venga a tu reino Jesús siempre llega Al lugar donde lo invitas Dios siempre llega Al lugar donde le dice Ven y toma tu lugar Quiero que te pongas De pie conmigo Es tiempo de confiar En Dios De creer que Él es un Dios Que recompensa Es un Dios Que cumple sus promesas De entender Que no hay arma forjada Contra ti Que pueda prosperar Porque Él es más grande Toda autoridad Todo dominio Es dado a Jesús Tú con tus ojos cerrados En esta tarde Tú estás aquí Y nunca has hecho A Jesús Rey de tu vida Has caminado Has vivido A tu manera Hoy tú puedes decirle Dios Quiero entrar a tu reino Pero para hacer eso Tienes que creer En el sacrificio Que Él hizo En Jesús Y arrepentirte De tus pecados Y le dice Yo quiero invitarte A que hagamos esta oración Lo hagamos juntos Seamos parte Seamos parte De la fiesta Que se hace En el cielo En este momento Tú puedes poner Tu mano En tu corazón Tú estás aquí Vamos a repetir esto Todos juntos Puedes decir conmigo Dios Yo creo En Jesús Perdóname Por mis pecados Ven Y dame tu vida Ayúdame A caminar En fe Jesús Sé Señor De todo lo que hago De mi familia Gracias Por morir por mí Puedes decir amén Levanta tus manos Al cielo Levanta tus manos Al cielo Y vamos a adorar juntos Tú que estás batallando Con la duda En este momento En adoración Mire Señor Yo creo Señor O sea Espíritu De sabiduría Revelación Entendimiento En el conocimiento De Jesús En el cielo Amén Tuyo Tuyo Es el reino Tuyo Es el poder Tuyo Es la gloria Sin que hable Tuyo Es el reino Tuyo Tuyo Es el poder Tuyo Es la gloria Por simple Amén Tuyo Es el reino Tuyo Es el poder Tuyo Es la gloria Por simple Es el cielo Es el cielo Es el cielo Es el cielo Amén.